Música Nuestra primera receta es un waffle de queso. Vamos a necesitar la harina, la leche, el huevo y todos los ingredientes que les acabo de anotar. Lo vamos a poner en un recipiente y lo vamos a revolver muy bien. Acuérdense que si no tienen ghee, no se preocupen, pueden usar aceite, por ejemplo aceite de aguacate o aceite de oliva extra virgen. Y este es el queso panela untable que estoy usando, que lo compré en Superama y de hecho en un video de los mejores lácteos se los recomendé. También lo venden en Walmart, creo. Y bueno, vamos a poner también el polvo para hornear y lo vamos a condimentar. Acuérdense que las especias son las que ustedes quieran. Yo le estoy poniendo sal con ajo, hierbas de olor y pimienta negra. También le pueden poner otro queso fresco, por ejemplo cottage o le pueden poner queso ricotta. O sea, esto nada más es por si no consiguen el panela que les estoy diciendo. O de hecho también le podrían poner el panela rallado, un panela tradicional rallado. Después lo vamos a poner en una wafflera. Si no tienen wafflera lo pueden hacer tipo hot cake. Sería cosa de que nada más lo pusieran en un sartén. Y nos va a salir un waffle. Pero si los hacen más chiquitos, por ejemplo en un sartén, les pueden salir varios hot cakes. Pues de un tamaño más pequeño obviamente. Después de unos minutos va a estar ya listo. Y es momento de decorarlo. Obviamente a mí me gusta decorarlo con vegetales. Creo que queda súper bien. Y es cosa de que los vegetales que nosotros tengamos en la mano, en nuestra casa. Pues hagamos uso de ellos. Por ejemplo yo aquí le estoy poniendo un poco de cake, de espinaca. También le estoy poniendo pepino, jitomate. Y por supuesto aguacate que ya saben que me encanta. Y por último arriba le estoy poniendo más de este queso panela untable que les digo que tengo. Lo estoy poniendo con un poquito de... Como en un plástico lo metí para que así se vea bonito. Pero pues esto es totalmente opcional. Y entonces esta es nuestra primera receta. Puede ser un desayuno, puede ser una cena. Dependiendo de los objetivos de cada quien. Para nuestra segunda receta que es una tortita de huevo. Vamos a necesitar poner a sofreír un poco de cebolla. Yo la estoy poniendo a sofreír en un aceite de aguacate. Que tiene un poco de chipotle. Por eso se ve así como rojito. Pero pueden usar, acuérdense, otro aceite. Por ejemplo el de oliva extra virgen que a mí también me gusta mucho. O si no lo quieren poner en aceite. Entonces pueden poner la cebolla nada más en agua. Después le voy a poner la zanahoria rallada. La calabacita. Y vamos a esperar a que nuestros vegetales reduzcan su tamaño. Ya que estén más o menos así, significa que están listos. Y entonces vamos a poner los huevos en un refactario. Son cuatro huevos, acuérdense. Y los vamos a batir muy muy bien. Posteriormente vamos a colocar los vegetales en esta mezcla donde están los huevos ya revueltos. Y después en otro sartén o en el mismo sartén de hecho, vamos a poner todo esto. Con el mismo cepillo que usé o mismo pincel que usé anteriormente, ya nada más le puse un poquito de aceite ya para no abusar del aceite. Y vamos a esperar a que esté listo de un lado. Y con mucho cuidado lo vamos a voltear. Mucho cuidado para que no se nos rompa. Por eso es importante que esté ya bien cocido de un lado para poder voltearlo. Y vamos a esperar después a que se cocine del otro lado y ya va a estar. Y vean nada más qué rico queda. Salen dos porciones. Entonces está ideal, por ejemplo, si lo quieren cenar y al día siguiente lo quieren desayunar. O si lo quieren compartir. A mí la verdad me gusta mucho para cenar. Y al día siguiente si estoy a las carreras también lo desayuno. Aunque lo ideal, acuérdense, es que estemos dándole variedad a la dieta. Y vean nada más la consistencia. O sea, está súper rico por adentro. Queda como un pastelito. Muy, muy delicioso. Y arriba le pongo un poco de hummus y lo decoro con un poquito de kale. Y así queda aún más delicioso. De verdad les va a encantar y se lo pueden llevar a cualquier lado porque está súper práctico. Y tenemos nuestra última receta que son unos hot cakes de naranja. Que de verdad a mí me encantan. La receta original son unos hot cakes de limón. Pero yo le cambié y lo hice de naranja. Entonces vamos a poner todos los ingredientes de nueva cuenta en un refactario. Y lo vamos a revolver muy bien. O sea, está muy, muy fácil de hacer esta receta. Ahora, de jugo de naranja es importante que no le pongamos mucho. Si no, la consistencia va a estar demasiado líquida. Y va a estar un poco difícil que nos queden bien nuestros hot cakes. Entonces fíjense, yo le estoy poniendo menos de la mitad del jugo de la naranja. Entonces eso considérenlo. Pero pues sí le pongo para que sepa, ¿no? De hecho también le podrían rallar un poco de la cáscara de naranja y ponérsela ahí si quieren que sepa aún más intenso. Yo esto lo hago al final para decorar. Pero ahí mismo lo pueden poner. Y también le pongo canela. Ya saben que yo le pongo canela a todo. Me encanta la canela. Me da un sabor muy especial a las cosas. Lo vamos a revolver súper bien. Que no quede ningún grumo. Y después vamos a ponerlo en un sartén. De hecho también lo podrían hacer en guaflera si es que tienen guaflera. Y van a salir tres waffles chiquitos o dos waffles medianos. Lo vamos a voltear. Renueva cuenta con mucho cuidado porque acuérdense que si no se rompe o si no nos queda crudo por en medio. Y así, chequen. Me quedaron dos. Uno más grande que otro. Ahí como que me falló un poco. Pero bueno. Y lo voy a decorar con yogur griego sin azúcar añadido. Le voy a poner una rebanadita de naranja para decorar. Les digo que le rayé un poco de cáscara de naranja. Y entonces se la puse ahí encima. Y esto le da un sabor muy especial. Todavía más a naranja. Y queda de verdad delicioso. Es un desayuno o una cena que me encanta. Entonces, bueno. Espero que les gusten mucho estas recetas. Que los inspire a comer más saludable. Y que si hacen estas recetas. Acuérdense. Mándenme su foto. Etiquétenme en sus redes sociales. Y muchas gracias. Nos vemos próximamente con más videos. ¡Suscríbete!